Esta noticia tiene el sello del progresismo y por supuesto el sello de Gustavo Petro, ya que la promesa de una alternativa diferente a la prestación del servicio militar ya es una realidad y seguramente también debe ser un alivio para los padres que cuando se acerca la mayoría de edad de sus hijos sufren por la posibilidad de que a quienes no les gusta el servicio militar pues obligatoriamente tuvieran que hacerlo. Preocupación apenas genuina en un país en el que los que ponen la cara y el pellejo son los jóvenes de las familias más pobres al servicio de otros que los tratan como lo peor o los obligan a hacer cosas vergonzosas como las que se han visto a lo largo de las audiencias de la JEP. Artículo 103 facultad discrecional con el que me amenazaron si yo no cumplía con la política de seguridad democrática con el mismo artículo amenazaron a coroneles comandantes de batallón. Sin embargo es importante aclarar que una cosa eran las fuerzas militares y la policía antes de Petro y otra cosa son con él y su ministro de defensa que contemplan el servicio militar como una carrera digna, valiosa y llena de oportunidades para quienes aman tanto al ejército como a la policía o a la armada lo cual sin duda también las convierten en una excelente opción para los jóvenes. Y hay un segundo hecho y termino con esto porque el sol amenaza y es que hombres o mujeres lo hemos visto como seres humanos. Hay comida en los cuarteles, comen bien los muchachos y las muchachas porque la mayoría son jovencísimos, en etapas donde se necesita además los nutrientes más que nunca porque desarrollan el cerebro, el músculo, etc. La vida, comer es el sinónimo de la vida, pues eso lo aumentamos sustancialmente. No se le puede exigir a un joven vaya a la trocha y allá arriba quizás en la noche lo espera un disparo, la muerte, que se sabe, y entonces con hambre, no. Y no solamente la comida que es lo básico que fue duplicada en su presupuesto sino sus ingresos, los que reparte con su mamá, con sus amigos, con su novia, como quiera. Ahora, ¿cuánto recibía un soldado cuando llegamos? 30% del salario mínimo que en ese momento eran 300 mil. ¿Cuánto queremos que reciba cuando nos vayamos? Un salario mínimo al menos. Tres veces más, más que tres veces. Hoy de esos 300 mil estamos en 640 mil, algo así, o 15 mil. Y a principios del año entrante estarán en 910 mil. Y al final espero cumplir la palabra. Claro, un salario mínimo para una persona de clase media alta, pues es nada. Pero para alguien que no lo ha tenido, para que alguien que sale del barrio Estrato 1 o 2 de Bogotá, para alguien que sale del Chocó, del Cauca, de las Tierras Negras, no porque sean oscuras sino porque allí se depositaron los primeros liberados a sí mismos que hicieron parte de este ejército. Quiero agradecer en nombre del ejército lo que hoy ustedes están haciendo por nosotros, pues cambia y mejora las generaciones actuales y futuras, porque además del aumento en la unificación mensual por la prestación del servicio militar, esta nueva ley genera medidas para que como soldados podamos acceder a nuestro título como bachilleres o iniciar estudios tecnológicos, técnicos y profesionales durante nuestro tiempo que estemos vinculados a las fuerzas militares. Finalmente, quiero aprovechar esta maravillosa oportunidad y poder decirle a todos los jóvenes colombianos que despertemos esta vocación de servir a la patria, al ejército nacional, porque sé que juntos podemos proteger nuestra nación, llevando desarrollo y bienestar a las comunidades. Gracias nuevamente, señor presidente, por todo lo que ustedes hoy en día están haciendo por nosotros. Pero la noticia tiene muchas cosas buenas, porque Colombia debe estar preparada para combatir la delincuencia con personal capacitado, motivado, bien remunerado y sobre todo que tenga muchas herramientas tecnológicas, como también debe estar preparada para afrontar otras situaciones que en gobiernos anteriores ni se mencionaban. Así que si tiene un hijo, familiar, amigo o vecino, por supuesto, compártale este video. El gobierno reglamentó los requisitos y modalidades para la prestación del Servicio Social para la Paz. Está una alternativa al servicio militar obligatorio. Los jóvenes entre 18 y 24 años admitidos prestarán ese servicio por 12 meses y recibirán los beneficios que el gobierno ha establecido para los miembros de la fuerza pública. El gobierno nacional expidió el decreto que reglamenta el Servicio Social para la Paz, una alternativa al servicio militar obligatorio para hombres y mujeres entre 18 y 24 años. Mediante el decreto 1079 de 2024, el Servicio Social para la Paz establece seis enfoques y 11 modalidades que definen los beneficios que recibirán quienes se acojan a esta figura durante los 12 meses de servicio. Los enfoques son las acciones, estrategias y actividades del servicio orientados al respeto de los derechos étnico, de género, diversidad sexual, intercultural, territorial y enfoque diferencial e intersectorial. Los postulados que sean aceptados recibirán un auxilio económico y la financiación de este programa se hará con recursos del Presupuesto General de la Nación asignados al Departamento Administrativo de la Función Pública. Una vez finalizada la prestación del Servicio Social para la Paz, Función Pública entregará el certificado correspondiente que acredita la definición de la situación militar del joven y un certificado que acredita el primer empleo. Adicionalmente recibirán los demás beneficios establecidos por la prestación del servicio militar obligatorio. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente video.